...figura indiscutida del desarrollo de la música popular y sus variantes. Michael Jackson, con justa razón, se ha convertido en un ídolo indiscutible. Así lo demuestran los miles de seguidores que han trasladado las barreras de los años. En cuatro décadas fueron innumerables los éxitos. Thriller, Off the World, Bad, Dangerous, figuran entre los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Su contribución a la música, al baile y a la moda, además de su publicitada vida personal, lo convirtieron en un ícono de la cultura popular. El día 25 de junio del año 2009, fallece sin poder terminar su ansiada gira. Sin embargo, Michael vive cuando las nuevas generaciones cantan y bailan con sus afamadas canciones. Los alumnos del segundo año medio nos interpretan la canción Dangerous y con ello nos dicen que Michael sigue con nosotros. Un aplauso, por favor. ¡Grande, Cavi! ¡Aplausos a tu prima! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué granita! ¡Donde está aquí! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Preciosa! ¡Bravo!